Fabi 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 no veo como cambiaste la ventana del lugar no veo nada, no se que pasa que eso es una pesadilla, no se lo veo nada que te paso Flor que tenes Flor que te paso estoy ciega, estoy ciega, no se que pasa, no veo nada cuando te quedaste ciega ahora cuando me desperté vio todo blanco, todo blanco chaval médico me enterraron mi vida viste tu teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono el teléfono ayudame Fabi 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 no veo como cambiaste la ventana del lugar no veo nada, no se que pasa que eso es una pesadilla, no se lo veo nada que te paso Flor que tenes Flor, que te paso estoy ciega, estoy ciega, no se que pasa, no veo nada cuando te quedaste ciega ahora cuando me desperté vio todo blanco, todo blanco llama al médico que pasa, me enterraron mi vida esto es un cajón viste mi teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono el teléfono ayudame Fabi 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 no veo, no veo, como cambiaste la ventana del lugar no veo nada, no se que pasa que eso es una pesadilla, no se lo veo nada que te paso Flor que tenes Flor, que te paso estoy ciega, estoy ciega no se que pasa, no veo nada cuando te quedaste ciega ahora cuando me desperté vio todo blanco, todo blanco llama al médico pero como que pasa, me enterraron mi vida esto es un cajón viste mi teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono el teléfono ayudame Fabi 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 no veo, no veo, como cambiaste la ventana del lugar no veo nada, no se que pasa que eso es una pesadilla, no se lo veo nada que te paso Flor que tenes Flor que te paso estoy ciega, estoy ciega, no se que pasa, no veo nada cuando te quedaste ciega ahora cuando me desperté vio todo blanco, todo blanco llama al médico pero como que pasa me enterraron mi vida esto es un cajón viste mi teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono mi teléfono ayudame Fabi Fabián Fabi ay Fabián no veo no veo, como cambiaste la ventana del lugar no veo nada, no se que pasa que eso es una pesadilla, no se lo veo nada que te paso Flor que tenes Flor que te paso estoy ciega estoy ciega no se que pasa, no veo nada cuando te quedaste ciega ahora cuando me desperté vio todo blanco, todo blanco llama al médico pero como que que pasa me enterraron mi vida esto es un cajón viste mi teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono mi teléfono ayudame Fabi Fabián Fabi ay Fabián no veo no veo no veo, como cambiaste la ventana del lugar no veo nada no se que pasa que eso es una pesadilla no se lo veo nada que te paso Flor es una pesadilla Fabi que tenes Flor que te paso estoy ciega estoy ciega no se que pasa, no veo nada cuando te quedaste ciega ahora cuando me desperté vio todo blanco, todo blanco llama al médico pero como que que pasa me enterraron mi vida esto es un cajón viste mi teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono el teléfono ayúdame Fabi 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 ay Fabián no veo no veo, como cambiaste la ventana del lugar no veo nada, no se que pasa que eso es una pesadilla que eso es una pesadilla, no se lo veo nada que te paso Flor que eso es una pesadilla Fabi que tenes Flor que te paso estoy ciega estoy ciega, no se que pasa, no veo nada cuando te quedaste ciega ahora cuando me desperté vio todo blanco, todo blanco llama al médico pero como que que pasa me enterraron mi vida esto es un cajón que es lo que pasa viste mi teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono mi teléfono ayúdame Fabi Fabián Fabi ay Fabián no veo no veo como cambiaste la ventana del lugar no veo nada, no se que pasa que eso es una pesadilla, no se lo veo nada que te paso Flor es una pesadilla Fabi que tenes Flor que te paso estoy ciega estoy ciega no se que pasa, no veo nada cuando te quedaste ciega todo blanco ahora cuando me desperté vio todo blanco, todo blanco llama al médico pero como que que pasa me enterraron mi vida esto es un cajón viste mi teléfono viste mi teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono mi teléfono ayúdame Fabi Fabián Fabi ay Fabián no veo no veo como cambiaste la ventana del lugar no veo nada no se que pasa que eso es una pesadilla que eso es una pesadilla no se lo veo nada que te paso Flor que tenes que te paso que te paso estoy ciega estoy ciega no se que pasa no veo nada cuando te quedaste ciega ahora cuando me desperté vio todo blanco, todo blanco todo blanco llama al médico pero como que que pasa me enterraron mi vida esto es un cajón viste mi teléfono no, como te parece que puedo ver tu teléfono mi teléfono ayúdame ayúdame